En el vídeo de hoy compraremos la skin de Chuk y jugaremos minijuegos Sí, sí, la nueva, la que cuesta 300 gemardas Como no le dejes un like al vídeo, yo no sé qué hacer, de verdad Dime por comentarios si te gusta esta skin y recuerda que tienes en Instagram hasta el 25 de marzo Un sorteo de Edgar y un drop legendario ¡Vamos al vídeo! Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal Y hoy toca comprarnos esta pedazo de skin Chuk, eh, escorpión Chuk, rey escorpión se llama Oye, encima rey, bueno, pero la corona es un poco rara, ¿no? Skins de 299 gemas, bastantes gemas Pero chavales, quiero que veáis cómo se ve en partida Porque jugaremos minijuegos con todos los suscriptores Saludar, saludar, decir cosas bonitas Yo no saludo, joliniwig, de verdad Ya está, pues cerramos el vídeo y todo, tío ¡Hola, YT! ¡Hola, YouTube! ¡Hola! ¡Guapo! ¡Gracias! ¡Guapo tú! Guapo la gente que le deje el like en el vídeo Si no, pues bueno, pues no eres guapo, eres sexy, pero guapo no Así es cómo se ve en partida La verdad que está bastante bien Por 299 gemas hay gente que dice que, bueno, tiene efectos un poco pobres y tal A mí me gusta bastante, me gusta el tema de la arena Me gusta el tema de todo lo que tiene en general Cuando terminas reventando a una persona Y fíjate porque incluso Bueno, espérate, os lo voy a enseñar Mira, 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 mira Lanza como algo un poco raro, ¿verdad? ¿A que no podemos comprar la Paypal? Comprar Paypal Me han hackeado el Paypal, chicos ¡Llamen a la policía! Lo tenemos en cualquier momento, chavales Procesando pago Unos momentos después Vamos De 44 gemas Pasaremos a Una eternidad más darkly ¡Ahí está! 396 gemas Que me las podría gastar en mejorar Brawlers En conseguir más cosas En comprar más skins Pero bueno, yo me compro una y ya está En vez de comprarme 7 Pues me compro una de las buenas 396, 440 gemas en la cuenta Y no me lo voy a pensar dos veces, chavales Le metemos por aquí 3, 2, 1 ¡Adentro! ¡Dios! Se ve muy guapa Está brutal, tío Chucre y escorpión Aparte, fíjate todo lo que nos dan Nos dan un icono del jugador Un montón de grafitis Y de pins y de cosas O al fin y al cabo Estás pagando bastantes gemas Está muy bien que te las recompensen Así Nos la equipamos por aquí, chavales Tenemos que equiparnos también las cosillas Bueno, en este caso Nos han dado cosas O sea que me puedo poner Yo que sé, tío Este escorpión está guapardo Y yo creo que también El graffiti de corazón Muy guapo Esto también le podría cambiar Yo creo, ¿no? Me puedo poner este, por ejemplo Y por aquí pues nos colocamos Un poquito las cosas, ¿no? Hueco no sé dónde Nos colocamos Este Nos colocamos Este Bueno, Héctor Estás colocando los mismos Por favor Para el primer mapa Jugaremos calles y avenidas Un juego de la infancia Que estaba muy chulo Tendremos que colocar los bastones De forma estratégica Para conseguir vencer A nuestros rivales ¿Conseguir alzarme con la victoria? Vamos a verlo Típico juego de la infancia Vamos a jugar todos con Chuc En este caso te voy a enseñar Pines y cosas por el estilo Pero el caso es Intentar colocar por aquí Calles y avenidas ¿Vale? Colocar Pues en una calle Pues coloco aquí Un sí, 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 sí Mira cómo golpea, ¿eh? Está bien guapo De hecho Ojo, ¿eh? Vamos por aquí Mira qué guapo este pin Mucho cuidado, chavales Porque me persigue Snake Igualmente voy a intentar Venirme por aquí Y poner Bueno Puedo colocar Puedo colocarlo aquí Vale, voy a colocar aquí Vale, perfecto Perfecto, perfecto Lo tenemos Lo golpeamos un poquito a Snake Le intento pegar No le llega Vale, perfecto Y aquí voy a colocar otro No sé si aquí ya me quedo corto Tampoco me voy a venir arriba, ¿vale? Lo que voy a hacer Es hacer primero el cuadrilátero, ¿vale? Luego ya con el gadget Haré otra cosilla Pero por ahora Hacemos cuadrilátero Y metemos así Pim, 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 pim Vámonos, vámonos Bueno, está bien Ahora mismo no nos pegamos con nadie Si se cruza a alguien Pues le metemos Pero como no se cruza a nadie Iwig Dios, se ha quedado a nada de vida Vale, estoy bastante fastidiado aquí No te voy a mentir Cuidado con esa Ay, 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 Héctor Héctor, cuidado El guachito que viene Guachito te pillo Ay, no Me ha tirado mal Bueno, bien, 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 bien Vamos Uf Me ha faltado muy poco para cargármelo, ¿eh? Voy a pegar otra Vamos, chicos Ahí está Jeremy fuera Me cargo a dos del tirón Bien, me gusta Me gusta lo que veo Tenemos dos por aquí No me consiguen dar Y voy a quitar ya con el gadget Uno, yo creo, ¿eh? Pero me voy a venir por aquí arriba Vale, perfecto Le golpeamos a Kokomocho Bien A ver si puedo utilizar el gadget No me deja, ¿eh? Utilizarlo, chavales Me tengo que salir, creo, de aquí No, no me deja utilizarlo ¿Por qué no? No entiendo Voy señales cerca Ah, que tienen que estar cerca, vale Me he cargado a Iwig también, chicos ¡Ojo! ¡No! La lío, la lío, la lío, la lío La lío, la lío ¡No! Vale, chavales Ay, no, no, no Pero no sé cómo utilizar el gadget, ¿eh? Fuera bromas Esto por aquí Vale, tiro una por aquí La he tirado un poquito mal, creo El gadget no me deja utilizarlo Aunque no haya señales No entiendo aún, de verdad Lo siento, soy nuevo con Chucky Me he comprado una skin Sí, ¿qué pasa? Eh, bueno ¡Ay! ¡Ay, Beltrán potente! ¡Ay, Beltrán potente que está nada! ¡Vamos, Beltrán! ¡Ay, sí! ¡Otro más! ¡No! Me quedo tercero Casi ganamos la partida Me he hecho bastantes kills Y en este caso, pues bueno Lucis ¿Lucis? ¿Lucis? Lucis se va Un poquito, pues, para acá, claro O sea, se ha eliminado sola Vamos con el siguiente mapa Para el segundo mapa Jugaremos Ballon Brawl Y poco que explicar, la verdad Tenemos un montón de caminos Hechos con cajas Y calaveras Aunque lo importante Es marcar gol Con lo cual tendremos que sacar Hasta el carbón de Chuk Para conseguir hacerlo ¡Vamos a ello! Siguiente partidita Ahora se complica, chicos Las calaveras tenemos que quitarlas Porque, bueno Eh, sí que es verdad Que, bueno Pero esto es quien llega a dos puntos O sea, quien gane ha ganado Así que vamos a poner ya uno por aquí, ¿no? O sea Vale, bien, 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 bien Tranquilidad Estaría muy guapo que Los raíles De mis compañeros De mis aliados También sirviesen, ¿sabes? Creo que para ir un poquito más rápido Voy a poner uno aquí también, ¿vale? Pongo uno aquí Cuidado que me vienen Cuidado que me vienen Cuidado que me vienen Tiro para adelante ¡Tiramos para adelante, chavales! ¡Reventamos, reventamos! Vale, bien Me gusta Nadie está utilizando La parte de... De adelante O sea, de la derecha y de la izquierda Yo creo que me voy a meter por aquí Más que nada para... Ahí va Más que nada para colocar ahora Un raíl, ¿eh? Porque es que si no va a ser complicadísimo ¡No! Gol del guachito ¡Sí, hombre! Y se restaura todo, chavales Me meto por aquí Cien por cien Voy a meter incluso Fíjate lo que te digo Voy a meter Aquí uno Vale, perfecto Me van a dejar, ¿eh? Sin problema Mientras me dejen ellos Mira, amiguete Que va para adelante Que va para adelante Que va para adelante Pero se la para muy bueno Que es mi equipo Voy a meter otro aquí Le voy a hacer un poquito el lío ¿Sabes? Como una especie de ocho Aquí meto otro ¡Guau! No creo que salga bien, ¿eh? ¡Ay! Me acaban de poner uno Vale, 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 vale Chicos, no, no me va a dar tiempo No, van a meter gol ¡Oh! Salió mal Sí que es verdad Que este mapa Es un poco rarete El caso era que la gente Utilizase los lados laterales Pero ya se ve que no hace falta Voy a tirar esto por aquí Bien alto Bien arriba Ahí está, más o menos Vale, voy a meter esto por aquí Y ahora sí que sí, chavales Atentos, ¿eh? Se viene Lateral Metemos Tiramos Bueno, casi No soy Messi ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! Vale, vale Vale, tiro para arriba Bueno, me sirve Venga, va No sé qué he hecho Le he tirado mal Le meto desvío Le meto desvío Tiramos para allá Tiramos para acá ¡Vamos! ¡No! ¡No! Es complicado, ¿eh, chavales? O sea, creo que vamos a quedar en empate Ahora se llega el... Bueno, llega el timeout Vale, me gusta esto, ¿eh? Podemos jugar de otra cosilla Otra manera Voy a meter Este por aquí, tío Que no tenga sentido O sea, que no tenga nada de sentido ¿Vale? Hay un montón de estos puestos Vale, le meto así ¿Ok? Ya está, chavales Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba ¡Ojo! Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo ¡No! ¡No para meter! ¡No! ¡Vale! ¡Uy! ¡No, chicos! No, no tiene buena pinta ¡No! Vale, tenemos el balón Ahora sí, chicos Ahora sí ¡Sí, señor! Ahí está Metemos y ganamos la partida Madre mía, el Chuk Está rotísimo Bueno, roto Está guapo No he hecho gran cosa Amante se lleva el Slar Con ocho kills Pero vamos a por el siguiente Porque seguramente Sea mucho más diferente que este Seguramente ya sepas que Chuk Es un brawler que se utiliza muchísimo en atraco Ya que con sus bastones Puede llegar de un lado a otro De la caja del mapa entero Así que comprobaremos Cuánto se tarda En reventar una caja Tres Chuks Contra tres Chuks Vamos a ello Vamos a por la partida de atraco Esta A ver No sé cómo saldrá Quiero probar también Si puedo tirar un bandolín de estos Bandolín, como se llame A los lados Entiendo que no puedo O sea, si yo ahora mismo cojo Intento tirar esto por aquí O sea, ahora mismo me deja Pero Vale, me lo tira ahí más o menos Ok La pregunta es ¿Podremos llegar sin problemas para allá? Vale, tiene pinta que sí Tiene pinta que sí Esto va a terminar rápido, eh chicos 100% Ojo, cuidado Vale, perfecto Pongo otro por aquí Ya está, ya está Uy, no La gente está maquinando, chicos Se están acercando ya la caja Y cuidado porque yo Bueno, aún no he cargado todo Pero lo tengo bien Lo tengo bien Lo tengo bien Tiro esto por aquí al centro Uf, no sé si conecto, eh Puede que sí conecte A ver Conecto ya Conecto ya Conecto ya Conecto ya, chavales Conecto ya Pegar, a pegar, a pegar, a pegar Madre, madre, madre Mira, mira, mira Otra para allá Y otra de vuelta Y otra de vuelta Vamos, vamos Aguantamos aquí Perfecto Voy a tirar por aquí esto para irme Rápidamente Ahí está Cuidado que viene uno Perfecto Venimos otra vez Le pegamos Nos reventamos a cuatro Otro más Otro más Otro más Y nos reventamos la caja ¡Dios! Pero vaya vacilada, ¿no? Acabamos de pegar, tío Like electrónico ¿Qué es eso? Like de fuego Increíble Like Quiero decirte del cuarto mapa Un poco raro en zona restringida Pero veremos a ver cómo nos desenvolvemos El equipo reaparece en una esquina Y tenemos la zona en la otra esquina Con lo cual Ganaremos o perderemos Vamos a verlo Última partida, chavales A lo mejor echamos alguna que otra más Pero están Las zonas En los diferentes lados O sea, están en las esquinas Vamos a ir rápido Obviamente A ver, yo creo que lo ideal sería Que ellos vayan para allá Yo mientras tanto Voy cocinando por aquí cosas Mira, mira Ellos se quedan, ¿eh? Voy a tirar eso por ahí, chavales Se queda alguno que otro Yo me voy a venir por aquí Y yo voy a intentar jugar un poquito así Gracioso, ¿no? Voy a meter esto aquí Ay, a lo mejor me quedo corto ahora, ¿eh? Cuidado con Beltrán Porque se está haciendo cositas Vale ¿Me quedo corto? Bueno Bueno, no sé yo qué decirte, ¿eh? Sí, un poquito Pero bueno, está bien Beltrán, tenemos que reventar Que va, ahí se va Beltrán fuera Perfecto Tiro para arriba Tiro para arriba Tiro para arriba Tiro para arriba ¡Esa es! Tiro para abajo Vale, está bien Me gusta, me gusta, me gusta lo que veo Vamos a pillar aquí la zona rápidamente Tenemos todo controlado Cuidado que viene uno Cuando venga otro Se lo tiramos Bueno, me voy para allá Mejor me voy, ¿no? Es el calvino a cabo Vale, me revienta otro Grande el chuk Madre mía Y le pegamos aquí Me voy otra vez Pues, ¿por qué no? Me piro otra vez, chicos Me curo poco a poco Pero me voy otra vez O sea, que no tenga sentido Es increíble, tío Está brutal el chuk, de verdad Es súper divertido Y de hecho ¡Ojo! ¡Uy! Ay, que he pasado al lado, tío He pasado al lado, hermano Un poquito más y lo teníamos 69% versus 70 Ojo Bueno, más o menos Cuidado Vale Uf, uf, uf Y si tiro para adelante ¿Qué pasaría? O sea, ya lo tenemos, ¿no? Tienen que cubrir ellos Tienen que cubrir, chavales No van a cubrir No van a cubrir No van a cubrir Ahí está Les pegamos Volvemos Ah, ya está 86% lo tenemos hecho Cuidado que se revientan por ahí Y creo que no le da tiempo, chicos Corre, 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 corre Me da igual ya lo que hagan Me da igual lo que hagan Porque Nos vamos para arriba Y nos llevamos la partida Ganamos las 3 partidas 4 que hemos echado prácticamente Let's go Y otra vez estelar Increíble Me gusta, me gusta O sea, mira Uno de una skin Otro de otra skin Otro de otra skin Y luego están Amiguete Beltrán Y si te que todos iguales Parecen gemelos Trillizos Última partida Todos con tic Menos yo que me pongo a Chuk Vamos a ver si me los puedo cargar Ni de coña O sea, ni de coña O sea Pero bueno Digo, venga Vamos a probar A ver qué tal una partidita Y tengo que empezar A formarte a cosas, ¿eh? Hay que ir rápido Bueno, espérate Me lo cargo Que me lo cargo Que me lo cargo Vale, pongo por aquí otra cosita Perfecto Me gusta Y cuidado con este Vale, 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 vale Voy a organizar por aquí Vale, perfecto Lo tenemos, chicos Me gusta Ya tenemos con qué trabajar, ¿vale? Ahora, chavales Nos vamos por aquí Entiendo que nadie se acercará aquí, ¿vale? ¿Se están empezando a concentrar todos? Nah, es imposible, chicos Me estoy dando cuenta Pero bueno Cuando empiezan a golpear Yo puedo venir y hacer así, ¿sabes? O sea, está bien Dentro de lo que cabe Me voy Y ya está Y no pasa absolutamente nada Lo único que... Bueno, voy a poner eso por ahí Por poner algo Y no, 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 no Esto es imposible, chicos Nah, mala idea Pique Edgar Aquí hace falta un Edgar Pero bueno Lo dejamos para el siguiente vídeo A ver qué se nos ocurre Os ha gustado mucho El de abuelos contra niños O sea, que a lo mejor Hace más algo parecido Nosotros nos vamos Espero en la próxima Y hasta pronto Chao